Bueno, como ya usted lo decía, el caso de mi peso es un caso que en el aire tengo atletas de bastante nivel, atletas de mucho nivel competitivo en Europa, como es el caso del puertorriqueño, el dominicano, el medicano, prácticamente es el mismo podio de premiaciones de los Juegos Centroamericanos pasados. La competencia me fue realmente bien hasta la final, donde hubo una acción ahí que estuvo dudosa, me la marcan a mí, me mandan una revisión y le dan el guasari al puertorriqueño. Ya ahí tuve que arriesgar un poco más en la táctica, tuve que hacer acciones más arriesgadas y entonces ahí fue donde aprovechó una acción que hice en un mal momento, como son las cosas de judo, y logró el puertorriqueño culminar su victoria. Igual llegar al podio es un premio, es un reconocimiento a todos estos meses de preparación. Sí, como quiera que sea, una medida en cualquier evento multidisciplinario, en cualquier evento, es una medida. Trabajamos para el logro siempre porque somos ambiciosos, pero bueno, hoy no pudo ser, hoy le tocó a él. Hace un mes nos enfrentamos, hace un mes tuve la victoria, pero como ya lo decía, somos atletas de un nivel bastante parejo, y el que se equivoque pierde, y bueno, hoy me tocó a mí la derrota en este caso. ¿Y que quede el torneo por equipo? Quede el torneo por equipo, es por equipo mixto, y vamos a salir a darlo todo ahí, para ganarte a llevarnos. ¿Ustedes desean un éxito? Muchas gracias. 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 Gracias.